Yo sé que algún día te volveré a ver mi dulce entre ríos Cerrando los ojos veo tus helajes y el linar azul Y en el arrozal que a lo lejos tiembla fragante a rocío La tierra fecunda se va imaginando llanuras de luz Adentro de mi alma navega la luna tus lentas colinas Dorando trigales las siestas ondulan su plama de sol Y un relincho rojo rodean las nubes tus ganaderías Maduro de polen convoco los días con esta canción Trabajan tus sueños las razas de todos los climas del mundo Por eso la suma del amor humano tus hijos serán Llevan en la sangre praderas jugosas de limo profundo Y la generosa fuerza de la tierra que cruje en el parque Dejame en las ramas del alba una espiga de arroz cristalina Lágrima cuajada de tu pueblo heroico sufrido y leal Vuelveme los ojos de Pancho Ramírez hacia su delfina Y que mi guitarra florezca cantando tu ancho litoral Te canto entre ríos ramaje del agua Luceros de sangre fijaron tu rumbo en la inmensidad Y una lanza verde parada en las venas de cada entrerriano Nos recuerda hermanos que es flor de la tierra nuestra libertad Sin estridencia, sin alaridos, sin muchos ruidos Se canta mejor, sin tantas poses se reconoce Entre cantores quien es el cantor Me gusta verlo ese paisano desafinado pero sabedor Que pone el alma en sus canciones y hasta improvisa como verseador Que lindo canta cuando levanta muy suavemente su ronca voz Hay quien pudiera a su manera cantar las dichas que no tengo yo Sin estridencia, sin alaridos, sin muchos ruidos se canta mejor Sin tantas poses se reconoce entre cantores Me gusta ver quien es el cantor Me gusta verlo ese paisano desafinado pero sabedor Que pone el alma en sus canciones y hasta improvisa como verseador Que lindo canta cuando levanta muy suavemente su ronca voz Hay quien pudiera a su manera cantar las dichas que no tengo yo Que lindo canta muy suavemente su ronca voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el corazón profundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.